y hola qué tal gente youtube espero que estén bastante bien y hoy entran en un buen plane directo de halo 3 en donde dejamos el capítulo anterior la autopista zavo esto se combina con halo 3 o dct pero si los hubiera jugado cronológicamente hubiera jugado primero el halo del wars y me hubiera tardado un montón porque son 16 15 misiones por ahí más o menos y largas se requieren su tiempo sabes y como que no yo antes pensaba que suena un castro pero es la mochila conecte al generador de emergencia el doctor winner está aquí si pueden caminar pónganse en fila cuál es nuestra situación sargento no estoy seguro no contacto a la comandante estamos a gran profundidad vamos salgamos ya de estas malditas cuevas yo siempre quise este warthog de mega vlogs pero nunca lo sacaron aquí en méxico con algo muy xd estamos a gran profundidad clavos estamos a gran profundidad clavos al ataque la verdad desafío se los atropello ahorra munición atropeñalos el que sigue es halo 3 o dct así que bueno halo 4 lo más probable es que lo suba a cooperativo más que nada porque ya tengo varios videos grabados con xd te vas a subir o no gracias habrán ahorita lo chico ahorita me instalan el multijugador del rich y del 3 porque me acuerdo que habían dicho que iban a añadir cosas para el modo forge y no sabes como a mi me encanta el modo forge las comunicaciones son un desastre los pelicanes están desperdigados ahora lo mejor sería alejarse de la base los grupos buscarán sobrevivientes y bueno a mí me encanta el modo forge de chiquito me ponía a hacer mapas aunque no fuera una gran cosa y hay un mapa en el que yo ayudé que fue el prop hunt para halo 5 y que salió en listas de juego y todo eso cosa que a mí me encantó bastante ahorita ya no le he dado al forge porque no sabes este no se me ha ocurrido nada bueno y generalmente los mapas que yo hago son estilo así como campaña sabes por esa razón yo tampoco ya he hecho mapas ok por eso yo tampoco ya no he hecho mapas de... de halo eh... eh... ya no he hecho mapas... venga ya por ese motivo yo tampoco ya he hecho ya no he hecho mapas de halo eh... porque la mayor parte de los mapas que hago son al estilo campaña sabes eh... me gustan los mapas bonitos que tengan simetría y todo eso pero ahorita... este... ay mierda si los dios no les aprobarán nuestra excavación esta es nuestra oportunidad avancen estamos en la autopista de zavo a 5 kilómetros al este de boi pero ahorita que dijeron que iban a añadir cosas para el forge vehículos, este cajas estructuras, todo eso me viene a mi como anillo al dedo o sea no usen los cronodos estúpidos, famosos, idiotos calla tú abajo sí no veo nada no veo nada, no veo nada no veo nada qué demonio parece el modelo de Halo 2 voy a ver si mi moto sigue en pie la angeles por ahí detrás parece ser que sí y el otro huerto destruido por lo que veo jefe tenía que ser tenía que ser por lo menos no se destruyó el vehículo demandante aquí hay reconocimiento ONI 2 los cruceros encontrados repite reconocimiento pierdo la señal algo bajo la tormenta jefe maestro al fin una buena conexión verdad desenterró un artefacto de los 4runners debemos suponer que se trata de la sigue tu camino hacia el pueblo de Boi jefe reabastecimiento te verá en el siguiente baño bueno pues ni modo que se trata de la Qué gran francotidor que soy, venga ya se los trago a la caja ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Tengo un mochila de fuerte? A ver, ¿se me calman? ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Se hace también con armamento pesado? Tenemos que aguantar hasta que lleguen ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Tengo que hacer una broma? ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Tengo un mochila de fuerte? ¿Vienen más? Sí ¡Ah, sí! ¡Kapum! A ver, es un cañón de combustible por aquí cerca ¡Kapum! ¡Kapum! Y tenía que tocar la mina ¡Sí, cómo no! Adoro mi suerte El cañón de combustible Este ¡Pshum! 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 Déjame hacer una amenla ¡Dios! ¡Pshum! 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 Corre, corre, corre No te lo puedo creer Estoy empezando a A molestar un poco No te lo puedo creer Pero como joder Esto tiene que ser una estúpida broma Ay Dios con las estúpidas vengadas Y lo peor es que te ciega el escudo No me molestaría mucho Si no me cegaran el escudo ¿Dónde está el otro cañón como si estuviera en la remate? No estoy Venga ya, ahora un rey Vamos Ven aquí Estúpido, baboso, idiota Tonto, mamón, de mierda, tontarado Tonto Estúpido, mamón, de mierda, carabona De puta, cabrón, chingada, madre, de puta De mierda, hija, de puta Me encantan los pelicans Ya lo he dicho, ¿no? Que me encantan los pelicans ¿Dónde mataron al otro brute del cañón de combustible? Si, adelante Yo no tiene ninguna oportunidad Me guardo el great a la próxima Moto Moto Eso es, más cerca No tanto Vamos, vamos, vamos Ven, 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 ven Eso Cuente Tú que me ves Yo tenía un hermoso de megabrón Piense que le pasan a las ruedas He tenido un chingo de cosas dejado Tengo un chingo de cosas dejado Tengo un póster en mi país Sacaron los doritos estos con temática de Halo 5 Tengo mínimo Como, este, unas, ¿qué? Eran como 75 piezas Tengo la mitad No sé cuánto sería Como unas, ¿qué? 40, 35 piezas de De estampitas de estampitas de Halo 5 Formé el Halo 5 El logo de Halo 5 Tengo bastantes cositas Tenía un pelican que está todo desarmado Tengo un tanque Kodiak Tengo un tanque Kodiak Que me regaló mi hermana Porque Me iba a regalar un wasp Pero ¿Cómo se llama? Lo vendieron Lo vendieron y ya me lo pudo regalar Y pues me regaló el tanque Kodiak Que oye Que en parte es comprado mío Porque me debía dinero Y dijo Oye Te regaló esto Que te gusta Y fue así de Ah, sí, como no Claro Tengo un chingo de cosas Tengo como Tres o cuatro wards Desarmados Excepto uno Que se le rompió una rueda ¿Qué más tengo? Tengo dos banshees Tengo dos banshees Uno de Halo 5 Y uno de Halo Wars ¿Qué más tengo? Tengo un montón de figuritas Eh, tuvo un Hornet Me siento muy niño Hablando de esto, ¿sabes? Que sí, me da pena Nada de aquí ¿Quién? Ó O O O O O O O O Y ahora que salga el contenido de Halo Infinite Que cambiaron el nombre de la empresa Que le cambiaron el nombre a la empresa, me voy a comprar el pelicón que van a sacar Me importa un bledo cuanto cueste la verdad, me lo quiero comprar Oye, si puedo gastar dinero en regalos, ¿por qué no puedo gastar dinero en mí? ¿Y por qué no puedo pagar la Game Pass? También ahí está el tema Uy, qué bueno que me desnistiré Y allá va otro Voy a ver si, ahorita que lo baje, me puedo montar ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Estoy suicidando porque me gusta la cancioncita y no quiero que esta sacame tan rápido, sabes ya me lo voy a pasar por el forro de los huevacos que me están haciendo focus me lo voy a pasar por acá hello madame es que el humo de la facra arranca me encerraron ahí bueno al menos ya cargo otro punto de control sabes tengo mis dudas del doblaje de hello 3 porque se repiten muchas voces obviamente en diferentes tonos no le vas a poner la misma tonalidad de voz al jefe maestro que es así toda que es así toda gruesa a un marín no que de hecho hablando de voces voy a hacer otro video de propuestas de doblaje para afex en estos días lo voy a hacer comuérate me moto no que paso what ok ok esperen a ti mira ahí no mira mira corazón la nave que ha sido de arreglar tiempo en el centro de nuestro culto descansa ahora en su verdadero de la muerte yo no Los motores activan otros más grandes que hay debajo. Reliquias que llevan tiempo sin energía y que aún así cumplirán su sagrado propósito. No desfallezcan. Mantengan a raya al enemigo. Pronto, hermanos míos, recibiremos todos nuestra recompensa. Claro, lo que tú digas. Hmm. Ojo cuando rebotan. ¡Es tuya, San Jehlogo! ¡Tengo desplazada, hermanos míos! ¡Pues esto no es derramar! Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos hasta el próximo Lord Hood, lo logramos Eso es música para mis oídos, comandante ¿Qué pasa con el arca? Señor, pararon de escabar Entonces no nos queda mucho tiempo ¿No ves? El profeta de la verdad todavía no lo sabe, pero lo van a echar a patadas de su trono Ustedes recuperarán nuestra ciudad y empujarán al enemigo hasta esa tumba que ha estado cavando tan alegremente Solo hace falta un esfuerzo final